Quién es el abogado de Ricardo Zavá, que va a pasar a control de detención a las 11 de la mañana aproximadamente. Pero queremos saber también cuál va a ser la defensa y qué es lo que van a apelar. Bueno, primero que todo, nosotros vamos a dar cuenta de que existía un acuerdo entre el arrendatario de la propiedad, don Alejandro Venegas, y mi representado, en virtud del cual don Alejandro le indica que haría abandono de la propiedad. Alejandro Venegas, para que entienda la gente en la casa también, es el manager de Matías Muñoz, Marcelo. Claro, el manager o ex-manager de Matías Muñoz, pero lo importante para nosotros es que él es el arrendatario. Él es el que firmó contrato con nosotros y quien está en definitiva obligado al pago de la renta y todas las obligaciones propias de un arrendatario. Como le decía, en virtud de este acuerdo al que llega mi representado con don Alejandro Venegas, quien le dice que la casa va a estar desocupada el primero de abril, es que mi representado va al domicilio con dos maestros de la construcción para hacer arreglos, ya que la propiedad se mantenía en un pésimo estado de conservación, y al momento de llegar mi representado con los maestros a realizar estos arreglos, se dan cuenta que la casa no está desocupada, que dentro se encontraban varias personas, dentro de ellos Matías, su pareja, y parte de lo que nosotros creemos de su equipo de trabajo, por lo que se genera una discusión cruzada entre las partes, Abogado, perdón, ¿cómo está? Le habla María Luisa, es que no se entiende, su representado entonces, Ricardo Zavac, ¿entró porque pensaba que la casa estaba vacía y que ya había hecho abandono, Matías? No porque él pensaba, sino que el arrendatario, don Alejandro, le dice que la casa va a estar desocupada y que por lo tanto vaya ese día con los maestros para que haga estos trabajos de reparación que estaban pendientes. ¿Y por qué se salta en la reja entonces? Llega al domicilio con los maestros de la construcción. ¿Por qué se salta en la reja? Eso no es así. ¿Pero si está en la imagen? Porque él tiene llaves de su propiedad. ¿Pero si lo vimos en la imagen, abogado? Sí, se llega a la propiedad y debe ser porque estaba cerrada de manera irregular, porque él entró, por lo que me comentó, con las llaves de la propiedad junto con estos maestros. Abogado, efectivamente hay una imagen que hemos visto, la podemos repetir, incluso no sé si se la podrán mostrar ahí, donde se ve a las personas saltando el portón. Disculpe, no lo escucho muy bien. ¿Puede volver a repetir la pregunta, Eduardo, por favor? Que hay una imagen donde se ve a las personas, ahí, que la estamos viendo en este minuto, que están saltando un portón, pasando por arriba. O sea, se lo digo porque quizás usted no la ha visto y le puede servir para entender un poco cómo ocurrieron los hechos. Sí, abogado, lo que está diciendo en el estudio es que las imágenes se ven a estas personas saltando el portón, saltando la reja en el video. No sé si usted pudo ver esas imágenes, ese video. No, yo no he tenido acceso a ningún video, no lo he revisado, y por lo tanto de lo que ustedes me están hablando probablemente sea materia de la formalización del día de hoy y posterior investigación de la que estamos... ¿Abogado? Sí, a los abogados le conviene. ¿Le tengo... no escucha, abogado? ¿O no? Sí, ahora sí. Ahora sí, mira. Ya, abogado, yo le quiero preguntar si es que había un acuerdo firmado de ir a ver en qué condiciones estaba la casa, por qué su representado llevaba una pistola de fogueo, no sé, la pistola que llevó y que se ve en la imagen también, digamos. ¿Por qué llevó una pistola si se supone que estaba todo tranquilo? ¿Cuál era la razón? Bueno, sobre la pistola no tengo mayor información, solamente decir que él, y reiterar que él se dirige al domicilio en virtud del acuerdo al que llega con el arrendatario que es don Alejandro Venegas, quien le indica y le asegura que el día primero de mayo, o primero de abril, disculpe, la casa estaría libre de habitante y por lo tanto él podría hacer ingreso y realizar esta reparación es necesaria. Claro, sí, bueno, nosotros le contamos porque la formalización, precisamente por las dos cosas que usted no está al tanto abogado como defensor de Ricardo Zavac, es por violación demorada y también por amenaza, que son las dos cosas por llegar con un arma y son precisamente las dos cosas que usted no está al tanto. Pero tengo otra duda más, si el manager es el que le da esta información. Usted dice que el contrato entonces no lo firma Matías, lo firma su manager, en el fondo el que tendría la deuda con Ricardo Zavac no es Marcianeque, sino que es su manager. Exacto, el contrato fue firmado por don Alejandro Venegas, quien es el que tiene esta obligación como arrendatario y en cuanto a la primera pregunta que usted me indica, bueno, eso tenemos que verlo ahora porque aún no se hace la formalización y el control de detención, por lo tanto en este momento es la etapa procesal en cuanto se le va a indicar a él, ¿cuáles son los cargos que se le imputan? Ya, pero entonces qué bueno, porque hasta el momento y todos decíamos Marcianeque, Matías tiene la deuda, no es él en términos legales, ahí exfiscal para que usted nos explique, no es Marcianeque entonces por lo que nos explica el abogado, sino que es Alejandro Venegas, su ex manager. Claro, él habría firmado el contrato, por lo tanto él sería el deudor de la obligación del pago de la renta, en principio, si él firmó el contrato. Ahora, este acuerdo al cual llega, él lo firma por escrito, este acuerdo donde le iban a devolver directamente la propiedad. O frente a notario, pregúntemole al abogado. Para saber un poco en qué condiciones llega al inmueble. Este acuerdo al que llega con el ex manager, lo firmaron por escrito, él llegó con algún documento al inmueble. O es ante notario, abogado. Disculpe, no lo puedo escuchar bien. Le repetimos la pregunta, por favor. El acuerdo al cual llega el cliente del abogado con el ex manager, ¿es un acuerdo que se plasma en un escrito o es un acuerdo verbal? Conversaron solamente y llegaron a este acuerdo. Conversaron, por lo que tengo entendido. Ahora voy a recobrar más información, pero por lo que me han indicado, fue una conversación telefónica, en virtud del cual el arrendatario le indica que ya se habría hecho, se habría desocupado la propiedad. Oiga, abogado, lo otro que teníamos aquí, la duda, es si Matías es independiente, de que ahora nos enteramos que no es el deudor, sino que es su manager, porque es el que firma legalmente el arriendo de esta casa. Ustedes habían hablado, porque las declaraciones que da Matías, dice que precisamente saca a su ex manager ayer por problemas de no pago de ciertas cosas y que se iba a poner al día. ¿Ellos no tienen una conversación previa para ponerse de acuerdo o que su representante haya llamado a Matías o Matías a su representado? No, conversaciones con Matías no hemos tenido, ya que como le indiqué en un principio, él no es el arrendatario, él no figura en el contrato, por lo tanto, todas las comunicaciones fueron con el arrendatario. Abogado, estamos conversando con Nicolás Reynoso, abogado del señor Ricardo Zavac, el dueño de la propiedad, a quien vemos ahí que ingresa a esta, y por eso es detenido, que será formalizado o no? Será... Control de detención. Control de detención, pero a continuación viene la formalización. Abogado, lo que le quiero preguntar, en el video que Marceneque empieza a hacer, Matías, empieza a hacer al momento de sentirse el amenazado, se ve que su representado ofende a la novia de Marceneque, le dice que es gente de mierda, donde Marceneque procedería, no se ve, pero se escucha, parece a golpear a su defendido. Sobre esa materia, ¿ustedes van a hacer algo? Como le digo, no he tenido acceso a ese video, no lo he visto, recién va a hacer ahora el control de detención, y donde se va a informar, todo lo que es materia de la investigación. Pero lo ha conversado con su cliente, me imagino, porque los videos están profusamente difundidos, en las redes sociales, todos, o gran parte de los que estamos aquí, hemos podido verlo antes de que esto sea emitido, lo que está metiendo ahora. ¿Usted ha conversado con su defendido? Sí, sí, pero eso es materia de este juicio, por lo tanto, no puedo regalar esa información, de lo que yo haya conversado con mi representado. Por supuesto. Sí, bueno, le preguntaba por la agresión que supuestamente él reclamaba, haber sido víctima por parte de Marías Marceneque. Eso se verá ahora, y en las instancias procesales pertinentes, y ahí tendrá la información que necesita. Bueno, va a comenzar en instante la formalización, Nicolás Reynoso es el abogado, de Enric Aldo Zabac, que estaba conversando con nosotros, está Alexander Radcliffe ahí. Vamos a hacer lo siguiente, faltan 10 minutos para que sean las 11 de la mañana, quizá Ale le puede mostrar los videos al abogado, para que pueda tener un poco más de contexto, a la hora de entrar a la audiencia. Nosotros hacemos una pequeña pausa, estamos con Diana Orenka acá en el estudio, y ya regresamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!